¡Suscríbete! 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 Ay, que yo te pida también a quien le muere Dice, dice, güey Junto a ti me quedo Esto que siento no puedo aguantar Las ganas que tengo Como dije, contarte un beso Debo ser tu bello Cuando se vaya la luz Me pido un luz Diga que linda se ve ¿Cómo dice? 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 Mira que linda se ve Cuando el niño va a salir a recorrer con la estrella Oye, estoy hablando conmigo Cuando fui cojante por un ratito, dice así Oye, ¿cómo ves? Ahora es que... Cuando se apaga la luz ¿Cómo dice? No, la luz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En el momento de la canción La canción es tuya Que se siente mucho y no me diga mamá Que se siente mucho Y no te caiga Dice así Nunca desde el momento La canción perfecta Para llegar juntos a la mañana Con pirada con la mía Solo se navega Yo sé que te acusó No sé que te acusó Yo sé que te acusó contigo Yo a ti me gusta Solo te acusó Es la que te acusó Yo sé 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 que te acusó Es la manera en la que resalta Baby como tú y yo es Es bonita en la alta Me pasita cuando viento en la alta Solo cuando está conmigo El reloj se retaza Así yo te quiero ver Otra party si es mujer Es la manera en la alta Es la manera en la alta Es la manera en la alta No sé que te acusó No sé que te acusó No sé si será tu cuerpo No sé que te acusó Acte como tú y yo'end Uo, pues en contexto yo te vido contigo, yo a ti te gusto. Uo, alegre de una pala que te dico, yo te dejo de gusto. Uo, prendo una pala que te dico contigo, yo a ti te gusto. Uo, alegre de una pala que te dico contigo. Buscándote, queriendo sentir tu aliento, beso de... ¡Suscríbete al canal!